Tenemos nuestro circuito número 3 de la guía número 15 es igual al ejercicio número 2 pero con un pulsador más entonces lo accionamos accionamos el pulsador número 1 y nuestro cilindro queda fuera cuando lo volvemos a presionar y tenemos nuestro segundo pulsador que este si es de contacto lo pulsamos y cuando lo soltamos el vuelve a su estado inicial